La segunda etapa de la Liga Pro Becris 2022 arrancaba en el Estadio Olímpico Atahualpa de Quito, donde Universidad Católica consiguió los primeros tres puntos, ganando 2-1 al Muchurruna con doblete de Arón Rodríguez al minuto 8 y 70. En los visitantes descontaría Wagner Delgado al minuto 37. En el Estadio Gonzalo Pozo Ripalda, Aucas venció 2-0 a Orensa Sporting Club, a quien marcaron Víctor Figueroa al minuto 69 y al minuto 92 Juan Manuel Tevez. 9 de octubre derrotó al técnico universitario con goles de Reni Jaramillo al minuto 18 y José Luis Cazares al minuto 71. Liga de Quito se llevó un triunfo de visita, ganando al Gualaseo por la mínima diferencia con gol de Juan Luis Anangonó. Independiente Del Valle logró derrotar por 2-0 al Cumbaya Fútbol Club. Jaime Ayubi abría el marcador al minuto 1 y Fernando Gaibor al minuto 94. MLS sacó un valioso triunfo en Ambato. En este compromiso marcarían Alejandro Cabeza al minuto 9, Jefferson Arce al minuto 26, Sebastián Rodríguez de Penal al minuto 43, José Francisco Ceballos al minuto 58. Barcelona Sporting Club no pudo pasar del 1-0 que el Delfín Sporting Club fue quien se llevó los 3 puntos gracias a la única anotación de Andrés Chicaisa. Informó para Radio La Original Jaime Franco.